Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número que esté debajo? Por ejemplo, ¿ambos se podrán dividir entre 2? No, ¿verdad? Porque para ello ambos deben terminar en cifra par, y no es así. Para que se puedan entre 3, la técnica es sumar las cifras. A ver, arriba, 3 más 4 más 3 es 10. Entonces, 10 no se puede dividir entre 3, así que este tampoco, así que como ya falló, ya no. Entre 5 tampoco, porque para que se pueda entre 5, los números deben terminar o bien en 0 o bien en 5. Ahora, si es que dividimos entre 7, probando, a ver, arriba, 343 entre 7, sí sale división exacta. Si lo dividimos al que está debajo también, así que como ambos se pueden entre 7, entonces entre 7 sería. Arriba, 343 entre 7 es 49, abajo 539 entre 7 sale 77. Todavía se pueden entre 7 cada uno, 49 entre 7 es 7 y abajo 77 entre 7 es 11. 7 y 11 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí queda 7 onceavos.